La batalla es para su cuerpo Imagínese que tengo el poder de sacarle a usted la sensación de dolor Que usted nunca más sienta dolor físico Y que se lo ofrezca como un regalo ¿Lo recibiría? No, yo me tentaría Pero es mejor que no lo acepte Porque en semanas o meses Va a estar lleno de cicatrices Si usted no siente calor Se quedaría con la mano en la hornalla ¿No sería hermoso nunca sentirse enojado o deprimido? No, tampoco sería algo bueno Es una retroalimentación Necesaria para cada uno de nosotros Algunos dicen que las emociones son como esa luz que está en el control del auto Uno puede estar manejando de noche Y de repente una luz brillosa en el tablero Así que le ponemos una curita para que no la veamos más Ah bueno, ya no veo la luz Eso se llama supresión O podés agarrarla con un martillo y destruirla Ya le saqué la luz Eso se llama expresión indiscriminada Y eso se llama expresión indiscriminada O uno puede abrir el capó Y eso es reconocimiento Yo creo que de esa manera es que Dios quiere que tratemos con nuestras emociones Que levantemos y veamos que está mal en el motor Somos gente real Dolemos como todos los demás Sentimos dolor en nuestro cuerpo y en nuestra alma Y uno aprende con los años a manejar su vida emocional Aprendiendo a creer y a vivir correctamente A aprender a hablar la verdad en amor Y de una manera u otra Cuidar de su vida de una manera responsable Pero que si hay temas tremendos que no han sido resueltos de nuestro pasado Traumas mayores, principales Algo que enterramos vivo Y luego algo aparece en el futuro Que lo despierta Y sorpresivamente reaccionas y te enojas y te ofendes Todos tenemos heridas Pero si no han sido sanadas jamás Terminan rebotando la herida de uno al otro Es lo que yo llamo una emoción primal Y algo viene que él la despierta Imagínense que tenía en su infancia algún muchacho que lo provocaba que se llamaba Ralph Lo aterrorizaba todas las tardes cuando volvía de la escuela Bueno, eso pasó hace veinte años atrás No, hoy no me afecta para nada ¿Cree que no? Digamos que alguien se le acerca Hi, I'm Ralph Y le dice, hola, soy Ralph Ralph Now, you wouldn't go to ten Zero to ten emotionally Seguro que de cero pasas a diez emocionalmente hablando O bueno, tal vez llegues a un dos Pero la mente dice, no, pará, no es el mismo Ralph O te casas Y tienes a tu primer hijo Y es un varón Y tu esposa dice Pongámosle Ralph ¿Lo haría? Seguro que lo va a terminar llamando Ayatollah Khomeini Pero Ralph, no Podría hablar de un tema como la violación Y la respuesta emocional sería de un dos a diez Dos, si nunca fuiste violada Y no conoces a nadie que haya sido violado Sí, es algo malo Pero si recientemente violaron De tu vida Seguro que ya hay lágrimas en tu rostro Solo porque dije la palabra violación Y lo que ocurre Si no hay alguna manera de resolver esto Nuestra tendencia es evitar esas situaciones Que despiertan o encienden eso No, 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 a ese lugar no voy a ir si está esa persona No, 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 esa clase de película no la puedo ver No, de ese tema no voy a ir No, no lo vemos porque me enojo Y todos tenemos esto a cierta medida ¿Qué si hubo muchas traumas o mucho dolor en su pasado? Tal o temprano va a haber lugares que no puedes ir Temas de los que no quieres hablar Y es como que el mundo se te va achicando cada vez más ¿Y qué hacemos al respecto? Bueno, en realidad la respuesta es doble La primera pregunta es ¿Quién eres? ¿Un producto de tu pasado? ¿O eres el producto de la obra de Jesucristo en la cruz? Yo el pasado no te lo puedo arreglar Dios no te arregla el pasado Él te libera del pasado Te hace una nueva criatura en Cristo Pero la pregunta es ¿Cuánto del pasado me afectará? Y bueno, la respuesta es Falta de perdón Si quieres ser libre del pasado Hay que perdonar de corazón Una mujer vino a mi clase veraniega del instituto del seminario Diez años estaba en el campo misionero Pero estaba enfrentando un quebrantamiento emocional Y el comité de misiones la mandó a su hogar Pero no fue a su casa física Le exigieron Vaya y tome el seminario del doctor Anderson Y ahí encontró su libertad en Cristo verdaderamente Y hasta me escribió una carta contándome lo que pasó Luego fue a su hogar natural Que es un hogar muy disfuncional Y descubrió que su padre estaba ahora en una relación homosexual El hermano fue el que le contó Volvieron en otoño Y con el esposo volvió Y participaron del seminario Y hasta pidieron una cita para verme Y me contaron de la familia ¿Qué hacemos? ¿Le decimos a nuestra madre? I mean, he could have AIDS, for instance Podría tener SIDA, por ejemplo Les dije, antes de entrar en ese tema ¿No estás contenta de que descubrió esa verdad Después del seminario del verano? Sí, sí, es verdad Dice, si yo hubiese ido del campo misionero Directamente a mi hogar Seguro que me pasaba de la línea Sabiendo eso al respecto de su familia ¿Qué hace eso con su herencia? Empezó a responder Y luego apareció una sonrisa muy grande en su rostro Nada ¿Lo ven, cristianos? ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios Tienes una nueva herencia en Cristo Eres parte de la familia de Dios Esto no es teología como Pie in the sky, thank you Como un pastel Como un pastel en el viento o en el aire Esa fue la expresión que usó en inglés Algo que no tiene valor, que no tiene sentido Esta es una verdad sobre la que vivimos Él vino a liberar a los cautivos A sanar a los quebrantados de corazón Y Él nos hace una nueva creación en Cristo Pero si usted quiere experimentar eso Tiene que haber arrepentimiento Y parte de ese proceso es perdonar de todo corazón Mire en sus notas, página 12 Cuando uno lee el Padre Nuestro Y decimos, Padre, perdónanos Como perdonamos a los que nos han ofendido ¿Pensó alguna vez al respecto de eso? Tal vez no está pidiendo mucho ¿Por qué es el caso? Su relación con Dios está atada con la relación con los demás No podemos tener una relación con Dios Y no tener relación con nadie más Y esto es todo parte del Ministerio de la Reconciliación El Ministerio que ni se menciona en el Antiguo Testamento Porque solo puede ocurrir bajo el Nuevo Pacto Y siempre tiene que comenzar con Dios primero Todo precipita de ahí Amamos porque Él nos amó primero Tenemos que actuar en misericordia porque Él fue misericordioso con nosotros Perdonamos como Él nos perdonó Si esto está bien en relación a mi relación con Dios Tendría que expresarse correctamente en mi relación con las otras personas La mayor enseñanza respecto de esto está en Mateo 18 Hace Pedro la pregunta ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? ¿Siete? No, él dice setenta veces siete No, él no está sugiriendo que uno va a agarrar una calculadora de bolsillo Y apretar el botón más cuatrocientas noventa veces Y después finalmente sacar el arma y dispararle al tipo No, la idea es que voy a seguir perdonando ¿Por beneficio de quién? Por beneficio de los demás Porque este es un tema entre usted y su Padre Celestial Ahora déjeme enfatizar esto En el Sermón del Monte Jesús dijo, si vas a la iglesia Y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya Deja tu ofrenda en el altar Ve y reconcíliate con tu hermano En otras palabras, si usted ofendió o hirió a alguien No vaya a Dios, vaya a esa persona Busque el perdón Haga retribución si es necesario No estamos tratando con ese tema acá Lo que estamos hablando acá es que usted fue herido Usted fue ofendido No vaya a esa persona Go to God Vaya a Dios Es un tema ahora entre usted y su Padre Celestial Yo subrayo esto porque muchos piensan Lo perdoné, tengo que ir a él En muchos casos eso no conviene En algunos casos hasta es imposible hacerlo Si murió el que ofendió No se puede ir a hablarles Pero sigue necesitando perdonar Porque la muerte de ellos no sanó la herida en su corazón Y es muy importante que usted señale eso a la gente que está tratando Si no, van a temer perdonar Porque sienten que tienen que La obligación de ir a la persona y confrontarlos Si ha encontrado su libertad en Cristo Tal vez sea posible reconciliarnos con esa otra persona Pero eso no depende de usted Si dependiese de usted Dice, estad en paz con todos los hombres Pero muchas veces no depende de uno Si esa persona no se quiere reconciliar con usted Usted no va a poder Así que el Señor contó esta historia Acá estaba este esclavo que le debía diez mil talentos a su amo Ahora eso es muchísimo más que el pago de los salarios de toda una vida No hay forma de devolver lo que se debe Así que no había otra opción Sino implorar la misericordia de su Señor Ahora, tres conceptos Justicia Mercericordia Gracia Dios es justo Él es un Dios justo Él no podría ser injusto por un segundo Si usted entregase justicia Usted le estaría dando a la gente lo que se merecen Si Dios nos diese a nosotros lo que ahora merecemos Todos terminaríamos en el infierno Pero Dios también es misericordioso Y la misericordia no es darle a la gente lo que se merecen Si usted implora la misericordia de una corte Reconoce su culpa Pero les pide No me den lo que me merezco No es lo mismo que la gracia Porque la gracia es darle a la gente lo que no se merecen No hemos sido salvos por obras de justicia Sino por la gracia de Dios Por la misericordia de Dios Porque por gracia sois salvos No por obras para que ninguno se jacte Entonces como tenemos que relacionarnos con los demás Tenemos que obrar en misericordia Como Dios obro con nosotros No darles lo que se merecen Pero no frenar ahí Dar un paso más Darles lo que no se merecen Amaos los unos a los otros De gracia hemos recibido De gracia damos Y todo eso por la gracia de Dios Así que el amo lo perdonó a este que debía los diez mil talentos Pero tenía otro compañero que le debía cien denarios Bueno el denario es lo que uno ganaba en un jornal de un día No diga que es una deuda tan pequeña Porque era una deuda Deuda en serio Pero nada de comparar con diez mil talentos Pero no lo quería perdonar Y lo amenazó Te voy a mandar a la cárcel Así que el amo viene y le dice Siervo perverso Te perdoné toda esa deuda No debías tú también tener misericordia Del que tuvo misericordia de ti Si no lo perdonás de corazón Voy a mandarte a los verdugos Esa palabra verdugo Tormento es interesante Es la misma palabra que usaron los demonios Cuando le dijeron a Jesús ¿Por qué has venido a tormentarnos antes de tiempo? No es para el cristiano un juicio de parte de Dios No nos está castigando a Dios Él nos está disciplinando Porque Él no quiere que vivamos amargamente O en la amargura Porque la amargura es como beber veneno Y desear que se muera el otro El perdón es liberar a un cautivo Para darte cuenta al final Que el cautivo eras vos Dios nos va a disciplinar No disciplina al momento parece motivo de gozo Pero luego produce el fruto espiritual de justicia Dice, porque añade el Señor diciendo Que debemos perdonar de corazón Y la pregunta que hace la gente es ¿Por qué debo perdonar? Usted no sabe lo que me hicieron Todavía te están hiriendo De esta manera Perdonando Vas a frenar el dolor Lo que ganas En realidad es libertad No, no, no Primero me voy a sanar Y después perdono No, es al revés Perdonas para ser sanado Y si es perdón de corazón Las heridas se sanan casi inmediatamente ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? It's not forgetting No es olvidar Well, God forgets Dios olvida No, Él no olvida Dios no podría olvidar Aunque quisiese Porque Él es omnisciente Pero la palabra de Dios dice Que Dios dijo Que no me acordaré de tus pecados más Sí, pero eso no significa Que se haya olvidado Lo que literalmente significa Esto de no recordaré Es no tomaré el pasado Para usarlo en contra tuyo En un futuro Lo quitaré de mí Tan lejos como el oriente Está del occidente Así que aunque pequé Y el Señor Clavó esos pecados en la cruz Y Él nunca usará ese pasado en contra mí Así que cuando usted le dice a alguien hoy Ah, pero hace dos años hiciste esto ¿Sabe lo que acaba de decir? No te he perdonado Todavía tomo el pasado Y te caro con él Y de esa manera Y de esa manera No nos podemos relacionar Con los demás Tal vez el olvidar Sea un producto A largo plazo Del perdón Pero no es una manera Para llegar al perdón El perdonar No significa Que uno va a tolerar El pecado Dios perdona Pero no tolera el pecado Si usted perdona Puede establecer Límites bíblicos Para frenar Futuro abuso Digamos que hay un hombre Que está abusando Físicamente de su esposa Y no hacemos nada al respecto Bueno, es la esposa de él Y viene a su iglesia Y abusa de otra mujer ¿Lo va a tolerar ahí? Seguro que no Ah, pero está bien Que se lo haga a la esposa No solo que está mal Es una doble ofensa Porque no solo que abusa Sino que está siendo abusada Ella por aquel Por aquel que Dios Proveyó Para protegerla Digamos que una madre Abusa verbal o físicamente De sus hijos Y no hacemos nada al respecto Y después viene a la iglesia Y le pega a alguno De los niños ¿Ahí es cuando le va a decir? Seguro que no ¿Pero qué? ¿Está bien que lo haga En su casa? Es una doble ofensa ¿Sabe la mejor manera De ilustrar esto? Es hacerle esta pregunta Digamos que estoy tratando Con una joven Que fue sexualmente abusada Por su padre Pero también sabemos Que la mamá Sabía al respecto Y no hizo nada Para protegerla ¿A quién creen Que le va a ser Más difícil perdonar? A la madre Y todos Instintivamente Sabemos eso Y una señora dijo Yo sé a quien tengo Que perdonar Ahora ella está casada Tiene dos hijos Sería mi mamá Pero yo iba al domingo Siguiente a la iglesia Y ella pedía Que vayamos a visitarla Y ella pedía Y de nuevo Me iba a gritar Y de nuevo Me iba a gritar Bueno, frená Con todo eso le dije Fue sorprendida Por mi dicho Pero no dice la Biblia Que tengo que honrar A mi padre Y a mi madre ¿Cómo la estás honrando? Dejando que te siga Destruyendo tu vida Honrar a un padre En base a lo que dice El Antiguo Testamento Significa primordialmente Ayudar financieramente A los padres Que envejecen Vos ya fuiste entregada Hace años atrás En matrimonio Tu responsabilidad ahora Es para tu esposo Para tus hijos Pero si tú no frenas Con ese patrón de vida Se va a pasar De tu vida A la de tus hijos Y ella me preguntó Bueno, ¿qué sugiere que haga? Bueno, si te invita Andá Pero si empieza A atacarte de vuelta Decirle, madre No voy a permitir Que me hables así Nunca más Porque eso no te hace Ni bien a vos Ni me hace bien a mí Y si seguís Con esta actitud Yo me voy a tener que ir Necesitas ayuda ¿Les parece que eso Es lo correcto, gente? Claro que sí Nunca ayudamos al abusador Dejándole seguir En su abuso Se va a repetir Ese círculo Círculo de abuso En otras palabras Lo que estoy diciendo Es que si perdonamos De corazón Establezca límites Bíblicos Para frenar Todo futuro abuso Tenemos un grupo Que nos representa En el norte de Irlanda Y uno de los hombres Que está trabajando Ahí me quería llevar A la iglesia En la que predicaría El domingo a la mañana Y me escuchó Compartir esa ilustración Que dije recién Y me dijo Quiero que sepa Que eso Medio como que Cambió mi vida Porque el padre Era policía En el norte de Irlanda Y un día Lo mataron La madre jamás Se recuperó De eso Y ella abusaba Verbalmente A todos sus hijos Y eso fue Año tras año Llegó un punto Que no querían Ni hablar con ella Ni visitarla Pero después Que escuché eso Cuando la fui a ver Y cuando la fui a ver Empezó a abusar Verbalmente Le dije Mamá No te voy a dejar Que me traves así Y si insistís En este patrón Yo me voy a alejar Que no me vas a venir A ver nunca más Mamá No dije eso Eso no te hace bien A vos No me hace bien A mí Y ahí se cortó Y tenemos que ser responsables De esa manera Porque si no Se lo pasaremos A la próxima generación No es Buscar el resentimiento All right I'm not going to get Even with the person Bueno está bien Yo no me voy a Vengar de la persona I just like The satisfaction Of hating the wretch Pero me encantaría Tener Del leite De poder Darle una buena Trompada Ah but you But you lose See Pero perdés Sabes That makes you Just like that person Porque te convertís En esa persona Bueno pero yo No que me pague How would you Repay that Y como Vas a cobrar Digamos que alguien Murmuró En contra mí Slandered My name Y abusó De mi nombre Y después cae Por bajo Convicción De Dios Y usted se acerca Después que habló Mal de mí Y me dice Le tengo que pedir Perdón I've gossiped About you Now my first Thought was What did you say Now part of me Would say Get it back Get it back It's in Hong Kong By now Si Trata de Tomar Lo que lanzaste Al mundo Está en Hong Kong Ya Well I want Repayment Quiero que me Pagues How would you Repay that Como se paga Una ofensa Así Sue for damages Hacer un juicio Para que te dé Por injurias Y calumnias That may put A little money In my pocket Bueno tal vez Tenga un poco De dinero En mi bolsillo But the problem Would still be there Pero el problema Sigue ahí That's what we mean By forgiveness What does it really mean Well I want Revenge And what does The Lord say Revenge is mine I will repay Sayeth the Lord Now you have To choose To believe that People If you're going To forgive somebody As Christ Has forgiven you What did he do He took our sin Upon himself So To forgive another Person means I am agreeing To live With the consequences Of your sin You say Well that's not fair You're right But you'll have to Anyhow Everybody here Is living with the consequences Of somebody else's sin Todos vivimos Con las consecuencias Del pecado de otro In fact Every person in the world Right now Is living with the consequences Of Adam's sin Todos De hecho En el mundo entero Están viviendo Por las consecuencias Del pecado de Adán There's only one real choice Hay solo una elección You can remain In the bondage of bitterness Uno puede Permanecer En esa atadura De la amargura Or you can choose The freedom of forgiveness O puede elegir La libertad Del perdón Y no usarla En contra de otros En el futuro Parece que va en contra De nuestro sentido De justicia Yo quiero justicia La tenemos Está en la cruz Cristo murió Una vez Y para siempre Por tus pecados Por mis pecados Los pecados De él De ella Eso es lo único Que lo hace correcto Eso es la hermosura Del Evangelio Y Dios se va a encargar De todo al final Por eso es que tenemos El trono blanco Del juicio Deje que Dios Se encargue De esa persona Usted tome la decisión De avanzar Con su vida Usted puede irse De este lugar Libre Su libertad No depende De lo que Hagan los demás Es un tema Entre usted Y Dios Una señora Vino a mí Y dijo Sí, claro Perdona Mi mejor amiga Se fue con mi esposo Hace diez años Atrás Y le digo Esa es una doble Pérdida Y qué cree Que están haciendo Ellos Oh, Se van de vacaciones Y usted acá Miserable Y si cree que Están mal Están bien Y si usted cree Que quedándose Ofendida Se pone En venganza Con ellos Y el único Que se está dañando Es usted Lo que veo Es alguien Que tiene un puño Levantado en el aire Y el único motivo Por el que está así Es porque Dios La tiene agarrada Y él nunca te va a dejar El otro Pueño Es que está Hanging Y está aferrado Al pasado No lo voy a soltar Así que te aforras Con todas tus fuerzas ¿Por qué no soltás Y aferrate Con las dos De Dios No lo voy a pensar Y esa tarde Pasó por todos Los pasos Y el domingo A la mañana Estábamos en la iglesia Y está en el coro Cantando Y la esposa del pastor Estaba sentada Al lado mío Y me dijo ¿Conoce a esa señora? Sí, no le puedo Sacar la mirada ¿Qué le pasó? Le dije Está libre Soltó Cristianos Suelten Déjenlo Deje que Dios Se encargue ¿Cómo perdonar De corazón? Bueno Hay que reconocer El dolor Y el odio Y a veces Como que saltamos Ese primer escalón Ah, sí Perdona a mi papá ¿Lo perdonó? No ¿Y por qué lo perdonaste? Oh, cosas que hizo ¿Qué hizo? Ajá ¿Y qué fue? No, no quiero hablar Del respecto de eso Si usted Perdona Genéricamente El perdón Que obtienen Es genérico También Y lo que hacemos En estos pasos Es que ellos Oren Y que le pidan Al Señor Señor ¿A quién Tengo que perdonar? Y ahí aparecen Un montón de nombres Ahora Si usted Perdonase A esta gente ¿Qué estaría haciendo? Nadie Hasta ahora Me ha dado Una buena Respuesta Así que se las Explico Tratamos de empujar Nosotros Esto para abajo Y taparlo Dios quiere Sacarlo a la luz Para que se vaya Y llega A producirse Una crisis En la voluntad Uno Dice Bueno Señor Yo perdono Pero ¿Para qué? Y quédese Con esa pregunta Hasta que se acuerde De cada Recuerdo Doloroso Cada pecado De comisión O de omisión Y permanezca Y permanezca Firme ahí Hasta que Acabe Es una crisis De su voluntad Cuando la gente Trabaja En toda esta lista Por lo general Terminan exhaustos Y para muchos Es una experiencia Muy emocional Hay alguien Adentro mío Y adentro suyo También Que responde Que responde A ellos Cuanto lamento Que ellos Hayas vivido Eso No lo merecías No es culpa Tuya Lamento Joven Que nunca Tuviste un padre Que supo amarte Abrazarte En vez de eso Te pegaba Cuanto lamento Jovencita Que nunca tuviste Una madre Que sepa Edificarte Lo único que hacía Era denigrarte Pero no es culpa Tuya Y como padre Quiero reconocer Eso delante Suyo No lo merecías Uno de los Dolorosos Para mí A causa De la violación De mi propia Hija He tratado Con muchas Mujeres Que han sido Sexualmente Abusadas Y lo que Lo hace Tan difícil Para ti Es que nunca Volverán A decir Lamento Nunca Darán la cara Por lo que hicieron Y usted Y usted Se siente Atrapada Y usted Se siente Atrapada Damas Como ellos No van A volver Puedo yo Como esposo Como padre Como hombre Damas Me perdonarían Por como las miramos Y Como las tocamos Y como las violamos Eso no es Culpa suya Esa es nuestra enfermedad Y por beneficio propio Suéltelo Ya han sufrido Demasiado Y eso puede parar Acá Por la gracia De Dios Vamos a orar Padre Estamos tan necesitados De sanidad Hay tantas heridas En la iglesia Hoy Y es como que Raspamos Nuestras heridas Con las del prójimo Pero te pedimos Padre Danos la gracia Para perdonar Como tú Nos has perdonado Dar misericordia A otros Como tú Nos has dado Misericordia Es lo más Semejante A Cristo Que jamás Podramos hacer Ver gente Reconciliada Otra vez Primero contigo Y luego Con los demás Padre Te pido Que esto Se exparsa A través De todas Las iglesias Que todos Podamos ser Libres Del pasado Para convertirnos En el pueblo Que tú Deseas Que seamos Gracias Gracias Por perdonarnos Gracias Por darnos Nueva vida Por preparar Un lugar Para nosotros Gracias Por nunca Dejarnos Ni abandonarnos Te amamos Por ello Y te damos Gracias En el nombre De Jesús Amén Que Dios Los bendiga Dejamos Gracias.